Vamos a un galgo loso, sube y baja y yo te lo rozo A partir del momento, acá no existen reglas, acá no existen reglas, ahora, ahora Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Eri, propietario de La Bestia, Wixplay Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí vimos que fue, fue, fue Si me dices que estás triste, yo te traigo la mía, la que te pone contento, yo te traigo alegría Si me dices que estás triste, yo te traigo la mía, la que te pone contento, yo te traigo alegría Si me dices que estás triste, yo te traigo la mía, la que te pone contento, yo te traigo alegría Si me dices que estás triste, yo te traigo la mía, la que te pone contento, yo te traigo alegría ¡Suscríbete al canal! Si me dices que estás triste, yo te traigo la mía, la que te pone contento, yo te traigo alegría Si me dices que estás triste, yo te traigo la mía, la que te pone contento, yo te traigo alegría ¡Gracias! Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social de varones que se llama la penitenciaría del litoral Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social de varones que se llama la penitenciaría del litoral Yo ya estuve en un centro de habilidad Yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Tantas más que aparecen no vuelven a aparecer No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te ve Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore que no me vuelva a ver Que ese huevo se para camina ¡Gracias! 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 Loco, deja esa droga, está divaneando Tiene cuatro días apareciendo, te está truqueando Deja esa droga, está divaneando Tiene cuatro días apareciendo, te está truqueando Loco, deja esa droga, está divaneando Tiene cuatro días apareciendo, te está truqueando Deja esa droga, está divaneando Tiene cuatro días apareciendo, te está truqueando Dale vapor, no hay para nadie vieja Gracias por ver el video. 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 Gracias. La Bestia Display.